Gracias Señor Jesús por la vida, gracias por tu bondad y tu misericordia para conmigo siendo yo merecedor de ellas Continúa bendiciéndome, continúa poniendo gracias en mi proyecto Aléjame del mal y de tú el que me tiene malas intenciones Ayúdame a crecer Señor en cuanto a discernimiento Dame esa sabiduría como Salomón para lidiar con la prueba que tú el tiempo van a aparecer Me vayas en tus manos Dios, dame el coraje y dame la obediencia para aceptar tu llamada cuando me toque Amén Son tantas cosas que me pasan por la mente Cuando miro lo que eres y lo que soy Quisiera volver a hacerse menos la inocente Pero tarde puede volverse a donde estoy El de su de abandonador es más frecuente Pensé en ayer me tienes todos los días más lejos de hoy Me veo los tenis en el mismo camino y siempre Con la misma duda de siempre, de si voy bien donde voy Cuando cae la noche y miro el techo me siento perdido No hay cuero ni droga que llenen ese vacío Y aunque ante los ojos el hombre Dios me tiene bendecido Siento que no he hecho nada y que nada de lo que tengo en mí El pinga cuestiono a Dios por lo que yo mismo pedí Porque me dio lo que creía sabiendo que es mejor pa' mí Lo que a mí más duro creía que me haría feliz Y la razón por la que a veces quiero dejar de... No es mal que lo vive sabe que se siente Intenta querer borrar con la traición Ellos hispanas que deseen mi componente Ahora tienen que conformarse con verme en televisión La desconfianza me tiene que no sé quiénes son míos Por la maldad de muchos tengo mi corazón frío Si a veces a dos chiqueles porque ya no confío No me pidas que te entiendas porque ni yo principiam Que hay cosas que nunca vamos a entender porque así es la vida Es obvio que no son los enemigos que se viran Los errores no se olvidan Los errores se archivan Y aunque vendemos todos fríos La confianza no es la misma Me codeo con 70 Pero mío na me hay 4 Te celebran los chistes Deseándote en tus zapatos Tengo un preview de la fama Conozco parte del trato Sé de socios que han dividido Por menos de un tabaco Hace rato que yo estoy claro de lo que tengo a mi lado A veces un cuero te sale más puro Porque me ha pasado Pero sigo enfocado Total esa mierda todo el tiempo atao El maestro siempre supo que juda Lo quiero un virao La confianza se gana Un lambón no se perdona Y tigres que se llenan Por los tuyos se van en una Real, real pa' mi el adema Que estoy harto de velas Y aprecio en la cara de tu mamá Y amamos diferente mi sistema Porque yo soy diferente Cero a mitad de nueva Cero con pinche con gente Mi círculo más pequeño Reducimos el personal Total al final Tú pa' quedar mal Cuando hace otro que cuente No gusto a mis socios Yo sé lo que le estoy diciendo El diablo no sabe por diablo Voy a llevar tanto perdiendo Hasta que no me doble Voy a creer en la lealtad Por eso hay panas que lo llevo Tienes mi mentalidad real No es el que lo vive Sabe que se siente Intenta querer borrar con la traición Ellos hay panas que deseen Mi componente Tienen que conformarse Con verme por televisión La desconfianza me tiene Que no sé quiénes son míos Por la maldad de muchos Tengo mi corazón frío Y si a veces tú o chiqueles Porque ya yo no confío No pido que me entiendas Porque ni yo me entendí Gracias a Dios porque sé Que si hoy estoy de pie Es porque tu mano sigue conmigo Tú que me conoces Y no puedo engañarte Sabes que estoy mucho más que agradecido Yo estoy en tu conforme Yo sé que tú sos amigo Que con el tiempo Te he ido quitando de mi camino Porque al final te cuento Tú quieres bien para conmigo Perdón si te cuestiono Pero Ey, ey, ey Velo Velo beat Kennox Una flame La verdadera compañía Yerison Villa San Carlos Mi maldito vlog Una vuelta pa' lo que son Y pa' lo que fue No burles Ahí da bien Velo